y pues voy a cantar con mi jarana lo que canta la voz entonces por ejemplo no estoy haciendo nada, nada completo pero bueno, bueno no vayas a la ciudad no vayas a la ciudad no vayas a la ciudad la vida te causará no más por una pita ya que en este tiempo vaya buena, buena, buena buena, buena, buena así de volar nos dejaremos de ver pero de querernos cuatro una guacamayacita le digo a una colorada le digo a una colorada una guacamayacita vamos para mi finca y a pasar la temporada una guacamayacita le digo a una colorada buena, buena, buena haga voladora si me hacen querer mañana vámonos queriendo ahora vuelan, vuelan, vuelan como yo volaba cuando me llevaban preso cuando preso me llevaban no me llevaban y ya ves que ven que hay un hay un contenido ahí que no solo es el acorde no solo es que si estés en tres cuartos sabes hay todo un